Bueno, en esta introducción breve al grupo de las monocotiledonias, primero vamos a comentar algunas de sus características distintivas y por último vamos a hablar de algunos ejemplos emblemáticos, de grupos emblemáticos dentro de lo que son las monocotiledonias Entonces, empezando con algunas de sus características distintivas, primero vamos a ver sus características vegetativas distintivas Bueno, una de sus características distintivas es la presencia de las denominadas raíces fasciculadas Esto lo que está haciendo referencia es a que el sistema radicular en las monocotiledonias está conformado por un sistema de raíces adventicias todas de un tamaño bastante parecido entre sí Lo que ocurre aquí es que la raíz embrionaria, digamos, se nece tempranamente, muere y es sustituida por una serie de raíces que se originan de distintas partes del tallo y por eso se denominan raíces adventicias Debido a que tienen ese origen más o menos en paralelo de varios lugares, el sistema radicular eventualmente está conformado por un fascículo de raíces de tamaño similar y eso es lo que determina este sistema radicular denominado de raíz fasciculada o raíz fibrosa y eso es bien distintivo en monocotiledonias Otra característica es que el hecho de que, digamos, la que de alguna manera le da origen al nombre del grupo el hecho de que los embriones tienen una sola hoja embrionaria o cotiledon De ahí el hecho de que se les llame monocotiledonias Otra de las características es la forma en que los tejidos vasculares se encuentran organizados en el tallo en la forma de lo que se denomina una tacto estela o una estela desordenada, si quieren donde los haces vasculares se disponen formando varios anillos llegando a extremos como el de las palmeras donde podemos tener miles de anillos de haces vasculares Otra característica interesante que tiene que ver con los tejidos vasculares En el caso de las monocotiledonias es que en monocotiledonias no tenemos desarrollo secundario a nivel de los tejidos vasculares Y cuando existe algún tipo de crecimiento en diámetro de los tallos como ocurre, por ejemplo, en palmeras y algunos otros grupos como los agaves, por ejemplo Ahí lo que ocurre no es que el crecimiento en diámetro se dé por una actividad de un meristema como el cambium sino que se da por la acción de un meristema especializado Un tipo de meristema que genera un crecimiento secundario anómalo Y uno de los lugares donde ustedes pueden darse cuenta que el crecimiento que tienen, por ejemplo, las palmeras no es el típico de crecimiento secundario que van a encontrar en una agudicotiledonia típica es el hecho de que el diámetro de una palmera no varía a lo largo de su vida De hecho, las palmeras ya cuando empiezan a separarse del suelo en altura ya tienen el diámetro que van a tener en toda su vida Entonces eso les demuestra que en realidad no es un meristema que actúa de manera anual produciendo esos incrementos anuales sino que ya es un meristema que estaba en acción desde el primer desarrollo de la planta y es el responsable entonces de ese desarrollo importante en diámetro del tallo Bueno, otra de las características sumamente distintivas de las monocotiledonias es la presencia de haces vasculares paralelos a nivel de lo que son las hojas es decir, eso va a determinar que las hojas tengan unos nervios paralelos y eso es sumamente distintivo de las monocotiledonias y la otra característica distintiva es que lo que va a constituir la hoja per se se desarrolla a partir de la base del primordio foliar es como que eso que tienen representado ahí a la derecha es un primordio foliar y en verde sería la parte que termina dando la hoja la parte apical del primordio foliar termina ceneciendo y no dando lugar a ningún tejido eso va a ser importante cuando lo comparemos con cuál es la situación que ocurre en las eudicotiledonias bueno, entonces aquí tenemos lo que sería una típica monocotiledonia de hecho prácticamente todo lo que estamos viendo en esta imagen son monocotiledonias y en esta planta podemos entonces reconocer las hojas con los nervios paralelos con los haces vasculares paralelos, bien típico eso se va a manifestar con esas líneas bien marcadas a lo largo de la hoja que hace que nosotros podamos identificar muy fácilmente a este grupo de plantas y otra de las características que vemos aquí es el hecho de que sus piezas florales están en número de tres o múltiplos de tres bueno, aquí podemos ver, la definición de la imagen no da para ver el número de estambres y eso pero podemos llegar a ver los seis tépalos en este caso también tenemos tres internos y tres externos entonces como que esas serían a grosso modo las características vegetativas que distinguen a las monocotiledonias a nivel reproductivo, bueno, ya lo acabamos de adelantar ahí pero acá lo vamos a ver con un poquito más de detalle no tenemos un periodanto diferenciado, tenemos un perigoño y las piezas se presentan en múltiplos de tres o bien de a tres o en múltiplos de tres y se acuerdan del polen monocolpado esa es otra característica a nivel reproductivo distintiva de las monocotiledonias entonces acá podemos ver en esta flor, en vista superior tres elementos del perigoño del ciclo externo son esos tres, después tenemos los tres elementos del ciclo interno ven que son bastante diferentes en este caso pero todos son como que petaloides, podemos decir, muy vistoso y luego podemos ver los estigmas ahí en el centro vemos que hay tres lobos estigmáticos que de alguna manera nos están insinuando el hecho de que tenemos tres carpelos entonces fíjense aquí también no solo a nivel del perigoño las piezas en número de tres o múltiplos de tres sino que el resto de las piezas florales también en número de tres o múltiplos de tres justo en esta planta para poder ver el androceo tenemos que apostar a tener una vista lateral de la flor y es lo que tenemos aquí entonces en esta vista lateral de la flor vemos a los elementos del ciclo externo que ya habíamos visualizado también vemos los tres elementos del ciclo interno y ahí vamos a ver a los estambres ahí tenemos un estambre ahí tenemos el segundo estambre y ahí está el tercer estambre muy bien como uno de los grupos emblemáticos de lo que son las monocotiledonias tal vez el grupo más significativo es el grupo de las gramíneas las gramíneas son realmente las plantas que alimentan al mundo las gramíneas son la familia del trigo, del arroz, del maíz, del centeno, de la avena, de la cebada la familia de los pastos de hecho se cree que fue el surplus alimenticio generado por el cultivo de plantas pertenecientes a la familia de las gramíneas lo que permitió al ser humano tener un poco de seguridad alimenticia y poder dedicarse a otras actividades y comenzar a pensar entonces se cree que el cultivo de este tipo de plantas de alguna manera favoreció el desarrollo de las civilizaciones así que no es una importancia menor para este grupo de plantas y de hecho aún en la actualidad la familia botánica más importante desde el punto de vista económico a nivel mundial por varios cuerpos de ventaja es sin duda la familia de las gramíneas y en el contexto particular del Uruguay es una familia importante en el sentido de que bueno, ecológicamente es la más importante ya que Uruguay está dentro del bioma pastizales las formaciones vegetales más importantes son los pastizales donde ecológicamente las gramíneas contribuyen de manera significativa a la biomasa de esos ecosistemas desde el punto de vista de la diversidad es una de las familias grandes a nivel mundial en Uruguay es la segunda familia a nivel mundial son cerca de 11.000 especies en Uruguay aproximadamente unas 400 o sea que es una familia relevante en las características distintivas de las gramíneas está el hecho de que, bueno, son plantas mayormente herbáceas aunque tenemos casos de plantas con un desarrollo importante de los tallos como son los bambúes hay algunos bambúes asiáticos que pueden llegar a tener 30 metros de alto realmente plantas bastante imponentes interesantemente ese crecimiento en altura no lo logran por tener un tallo con un crecimiento digamos de leño de manera que se lo podría dar un cambio en vascular porque de hecho estamos en el grupo de monocotiledonias que se caracterizan por no tener crecimiento secundario sino que esas plantas pueden lograr esas alturas porque hay una enorme cantidad de haces vasculares que están íntimamente asociados con esclerénchima entonces es el esclerénchima que se desarrolla en torno a las haces vasculares el que transforma a ese tallo en un tallo virtualmente leñoso pero no es un tallo leñoso porque se produzca el tejido que normalmente llamamos leño o madera que es el silema sino porque hay una proliferación importante de esclerénchima pero bueno, volviendo entonces a características vegetativas distintivas de gramínea ausencia de crecimiento secundario presencia de tallos huecos generalmente y hojas que se presentan en forma alterna y vística vamos a ver que como que se disponen como en un solo plano o sea a un lado o hacia el otro pero en un mismo plano y eso es bien distintivo ahí tenemos el tallo principal que es el que está rematando en una inflorescencia ahora vamos a ver bien en detalle las características de la inflorescencia y ahí tenemos un tallo lateral en la medida de que en las axilas de las hojas tenemos yemas, esas yemas se desarrollan en tallos laterales y es común que algunas gramíneas se desarrollen en la forma de un hábito cespitoso que es cuando tenemos como una maciega un conjunto de tallos que salen de un mismo lugar o una mata de pasto aquí a la derecha tenemos bueno, ahí como les decía tenemos la inflorescencia bueno, acá tenemos la hoja y la hoja típicamente tiene dos partes tiene una parte bien ensanchada y desarrollada y extendida que es la lámina y una parte basal que es la vaina que generalmente se encuentra rodeando el resto de las hojas que le siguen entonces toda hoja de una gramínea se compone básicamente de estas dos partes los tallos en las gramíneas pueden ser erectos como el de la planta que vemos a la izquierda o pueden ser horizontales y ahí tenemos de dos tipos tenemos los tallos que denominamos estolones que son tallos horizontales que se disponen por encima del suelo y que en cada nudo producen raíces adventicias eso es el tipo de propagación básico que tienen las gramíneas que se utilizan como céspedes y después tenemos otro tipo de tallo también horizontal pero que ocurre debajo del nivel del suelo que es lo que se denomina rizoma estos son tallos ya con capacidad reservante básicamente que estos serían como los tres tipos de tallos que tenemos en la familia bueno, si miramos ahora las características reproductivas de las gramíneas si atendemos primero lo que es la flor la flor es bastante particular no tiene un perigoño vistoso pero es igualmente no menos interesante y distintivo el perigoño de las gramíneas consiste de dos estructuras muy especializadas una denominada palia y otra denominada lema y eso es lo que de alguna manera encierra al resto de la flor muchas veces queda contenida dentro de esas estructuras pero esos dos elementos del perigoño eventualmente terminan abriéndose por intermediación de otros elementos del perigoño entonces vamos a ver qué es lo que hay adentro de la lema y de la palia bueno, dentro de la lema y la palia lo que vamos a encontrarnos es con otros dos elementos del perigoño que se llaman lodículas que según ganan turgencia generan presión en la base de todo lo que es la flor y determinan que lema y palia terminan abriéndose para exponer el androceo y el gineseo entonces ven un androceo ahí conformado por tres estambres la vasta mayoría de las gramíneas tienen tres estambres uno de los linajes basales dentro de la gramínea a los cuales pertenecen por ejemplo el arroz y todas las gramíneas emparentadas con el arroz ahí encontramos que hay seis estambres por flor pero en la vasta mayoría de las gramíneas tenemos tres estambres entonces esta estructura de lema, palia bueno, las lodículas del androceo y el gineseo es lo que vienen a conformar lo que llamamos flor de la gramínea que en la jerga típica de la familia reciben el nombre de antecio ese es el nombre que reciben las flores en las gramíneas esas flores se ordenan en una estructura bastante peculiar que se denomina espiguilla y el diminutivo es porque son unas pequeñas espigas donde se juntan este tipo de flores entonces ahí tenemos un esquema justamente de una de esas espiguillas bueno, entonces en esta espiguilla reconocemos ahí una flor un antecio vemos que la espiguilla está conformada por varios de esos antecios y ahí pueden ver también un poco el por qué se la llama espiguilla ven que las flores son sésiles están dispuestas sobre ese raquis de color gris ahí que va como haciendo un zigzag y vemos también que hacia la base se encuentran dos bracteas que se denominan glumas entonces la espiguilla consiste de una espiguilla digamos hay mucha variación dentro de las graviñas pero podemos decir que una espiguilla típica consiste de dos glumas y uno o varios antecios eso es lo que conforma la espiguilla y ahí tenemos entonces lo que sería una visión externa de una espiguilla típica ¿verdad? donde las dos estructuras en la base son las glumas y después hay cinco antecios visibles esto es entonces lo que denominamos espiguilla entonces siempre que ustedes quieran enfrentarse a una gramínea para tratar de entender la parte reproductiva tienen que identificar esa estructura que se repite dentro de lo que es la inflorescencia que es esto que vemos aquí ese módulo que se repite en la inflorescencia es lo que denominamos espiguilla entonces acá ven un poco entonces todos los niveles como de organización que tenemos en estas estructuras reproductivas tan características de las gramíneas entonces acá tenemos una imagen de unas plantas de raygras y ahí tenemos justamente identificada una espiguilla entonces ven que es ese modelo que se repite en toda la planta lo que constituye esa estructura tan distintiva acá mirándolo con un poquito más de detalle en la imagen bueno lo que es la conformación de la espiguilla tenemos una serie de flores cerradas de ahí están señaladas cuatro pero ahí hay varias más tenemos los elementos del perigoño en esa flor abierta el superior sería la palia el inferior es la lema y ahí podemos llegar a ver el androseo y el gineseo y después las dos bractes también en la base esas son las glumas bueno acá tenemos otro ejemplo en este caso es de un paspalum dilatatum o un pastomiel el género paspalum es el segundo género en orden de diversidad en el Uruguay el género que tiene uno de los dos géneros que tiene mayor número de especies en nuestro país cerca de 50 especies de paspalum y acá podemos distinguir distintas espiguillas ahí tienen marcadas dos espiguillas pero ven como las flores contenidas dentro de las espiguillas están siendo visibles a través de los estambres excertos de color amarillo ahí y de forma plumosa los estigmas que me están evidenciando un tipo de polinización anemófila por viento muy bien otro grupo si se quiere emblemático o bien característico de las monocotiledonias es el grupo de las palmeras el grupo de las palmeras ya hablamos algo al inicio tiene como característica bien distintiva el hecho de presentar esos troncos que darían en principio la idea de que hay un crecimiento secundario pero como les expliqué antes si ustedes observan con atención una palmera joven ya van a ver que el tronco con el que comienza desarrollándose una palmera es urbeso como el de una palmera adulta y de hecho en el desarrollo de las palmeras demora mucho generalmente una palmera en comenzar a crecer en altura esto es porque el meristema apical que va a desarrollar el tallo de la palmera está sufriendo un incremento bastante importante en su tamaño ya que es ese mismo meristema apical del tallo el que va a ser responsable de formar todo el volumen del tallo una vez que ese meristema llega a ese tamaño la palmera empieza a crecer en altura y después lo hace relativamente rápido pero entonces ese tallo de importante grosor que caracteriza la palmera no es el resultado de un crecimiento secundario sino que es el resultado de la actividad bastante peculiar de un meristema apical de tallo usualmente vamos a tener unas hojas de lámina muy divididas que se agrupan en una suerte de cabellera terminal eso es como algo distintivo de las palmeras es común que las palmeras pueden tener tantos flores monoclinas como flores diclinas en este caso es una de nuestras palmas nativas la utia paraguayense o utia enana y en ella reconocemos flores estaminadas que son esas más pequeñas que están hacia los extremos de la inflorescencia y también tenemos flores pistiladas que son las que ya se ven un poquito más grandes si miramos con detalle estas flores estaminadas vamos a ver que vamos a reconocer en ellas la firma de por así decirlo de las características típicas de una flor de una monocotiledonia vamos a ver los elementos del perigoño tres elementos del perigoño y también a nivel de los estambres tenemos una serie tres estambres externos y después tres estambres internos donde vemos esa condición de número de tres o múltiplos de tres y ahí en el centro vemos un pistilodio recuerden que habíamos hablado de estaminodios estambres no funcionales bueno en las flores también pueden darse vestigios de gineseo no funcional y a eso se le denomina pistilodio se ven como unos tres estigmas chiquitos ahí bueno eso no hay funcional y también me está marcando ese número de piezas florales el número de tres o múltiplos de tres bueno y sin lugar a dudas una familia que es inevitable mencionar si hablamos de monocotiledonias es la familia de las orquídeas la familia de las orquídeas es la segunda familia a nivel mundial en número de especies y en conjunto con las gramíneas gramíneas y orquídeas constituyen prácticamente la mitad de las especies de las monocotiledonias las orquídeas son un grupo realmente muy interesante de plantas que han logrado una especialización de sus flores realmente formidable la gran mayoría de las orquídeas son orquídeas que se desarrollan como plantas epífitas esto quiere decir que viven arriba de otras plantas y hay mucho realmente para decir sobre orquídeas aquí simplemente quiero limitarme a comentarles algunas características florales las flores de las orquídeas a veces son difíciles de interpretar pero con algunas digamos ideas básicas no van a tener problema para poder entender a nivel general cómo es su estructura entonces en esta flor de orquídea que parece bastante elaborada tenemos un perigoño en este caso en el podemos reconocer tres elementos internos que son estos que vemos acá dos muy parecidos entre sí y un tercero bastante diferente muy extravagante al que normalmente se le denomina labelo y después tenemos tres elementos externos del perigoño que esos son bastante más parecidos entre sí en este caso tanto los elementos a excepción del labelo los elementos externos e internos son bastante parecidos pero a veces suelen ser bastante diferentes y es común que a los elementos externos en la terminología de las orquídeas se le diga sépalos y a los internos pétalos con la excepción de que a este bien diferenciado los internos se los llama labelo y después ahí en el centro tenemos una estructura denominada columna que representa la fusión completa entre androceo y gineseo una cosa realmente notable y particular de las orquídeas al menos de la mayoría de ellas ya que hay variación en cuanto a cómo se organiza el androceo y gineseo dentro de las orquídeas realmente se trata de un grupo que no solo es importante por su diversidad taxonómica sino que bueno desde el punto de vista comercial es muy importante como plantas ornamentales y tal vez a nivel de lo que es el consumo el ejemplo más conocido de esta planta es la vainilla ¿verdad? la vainilla es la comercialización de un fruto de una orquídea las vainas de la vainilla son justamente unas cápsulas que son las estructuras botánicas de las cuales se extrae la esencia ¿verdad? Gracias por ver el video.